Recordamos que el pasado año 2017 llegó hasta los tribunales una demanda interpuesta por el alcalde Alestías contra el regidor del partido Moda Cristino Rodríguez Pilla, esto por supuesta difamación. Hoy nuevamente se coloca en la opinión pública el caso y es que Cristino Rodríguez solicita a la Cámara Civil la fijación de audiencia para dar continuidad al proceso judicial en su contra. Al ser cuestionado manifestó lo siguiente. No, mira, nosotros a raíz de que se inhibieron los jueces había que esperar que la Cámara designara un juez, ya designó a un juez, que el alcalde es muy posible de que no le interese mantener ese caso abierto para de una manera u otra sentirse protegido, no sé de qué. Nosotros como la parte interesada es la que tiene que fijar audiencia, nosotros solicitamos porque a nosotros sí nos interesa que la ciudadanía no quede confusa, que el pueblo entienda que nos hicimos una demanda, una declaración justa, clara y precisa. No hay mentira, no hablamos del alcalde, no difamamos al alcalde, por lo que yo no sé con qué pretende probar que yo le haya hecho una difamación, porque lo único que yo he denunciado es que en los intereses de este pueblo hay una sala capitular que se está interesando en identificar el mal uso que le está dando a los equipos del ayuntamiento, lo que nosotros pedimos en la sala, un levantamiento de todos los equipos, no fue posible, no sé qué le oculta a eso y acudimos a hacerle la denuncia y una denuncia con respeto. Creo que él está equivocado conmigo porque de este pueblo no se va a quedar confundido de que nos pongan a nosotros en el mismo renglón de lo que él ha mandado a trancar, de lo que lo ha sacado, que ha negociado, que ha hecho acuerdo. Yo no hago acuerdo, la ley que lo haga porque en el escenario que a nosotros nos corresponde hemos hecho la solicitud y él no ha puesto asunto. Veremos que lo aclara la justicia. NTN, Joanny Paulino.